Nader calificó como ignorantes, son ignorantes, son ignorantes a quienes se oponen al fideicomiso. El mandatario resaltó que esta ley va a evitar la venta de las empresas públicas y que las oposiciones, pues eso se trata de temas políticos, al encabezar ahí una rueda de prensa con los miembros de la Comisión Educativa de la Reforma y Profesionalización de la Policía Nacional. Eso calificó como ignorantes a los que se consideran que el fideicomiso es sinónimo de privatización. Ignorantes, ignorantes, brutos. Estas eran instalaciones que están todavía, han ido mejorando, pero que están en condiciones penosas. Y hemos ido mejorando, como hemos mejorado todas las instalaciones de las Fuerzas Armadas, hemos ido mejorando la de la Policía también, y la de Atillo también, al igual que estas dos instalaciones que son nuevas, que van a ser ejemplo, no en el país, yo creo que van a ser un ejemplo en la región. O sea, estamos dando un salto extraordinario en cuanto a la infraestructura de la policía y el entrenamiento. Ya sobre el tema del fideicomiso, decir, el fideicomiso no han querido satanizar, y sencillamente decir que fideicomiso es igual a privatización, es una ignorancia, y también es querer, es un tema evidentemente político. Todo lo contrario, lo dijo José Ignacio, el fideicomiso lo que evita es la venta de las empresas públicas. Yo lo que creo es que hay gente que compraron empresas públicas a precio de vaca muerta anteriormente, que son los que están realmente combatiendo el fideicomiso ahora.